Hola mis amigos, soy con el gusto de siempre su amigo John Fitch 29, siempre tratando de llevarles lo mejor en esta temporada que ya se acerca, que es la Navidad. Aquí muchas veces Thanksgiving lo agarra la gente en Estados Unidos como una cosa particular, privada, de reunión familiar, pero Navidad es el efecto mundial. La Navidad es una cosa increíble, especialmente en Estados Unidos, México, Latinoamérica. Hoy ya el mall está preparado, estamos aquí en Memorial Mall, preparado para recibir la Navidad de este año. Ojalá y que todos estén listos y un poquito de ahorro, que eso es lo que se necesita en estos momentos. Pero mis amigos John Fitch 29 está al ataque, llevándoles lo mejor de lo que es la época navideña. Y todos ya tratando de tomarse la fotografía con Santa Claus. No se olviden de agarrar sus regalos con tiempo para un costo más barato. Aquí vamos a enseñarles lo tradicional que es en el Memorial Mall de Houston, Texas, o Memorial City, donde usted puede venir a tomarse su foto familiar, sus hijos, sus nietos, su ahijado, lo que tenga. Esto ya es cuestión de saber cómo administrar tu tiempo y tu dinero. Vamos a ver. Como siempre, acuérdense, denme su like, no deje de suscribirse a mi canal. En todo momento estoy dispuesto a decir qué es lo que quieren ver y a dónde quieren ir. Este es el gigantesco Christmas Tree o árbol de Navidad, Memorial City, Memorial Mall. Todos están preparados para ver a Santa, para venirse a tomar la foto. Como aquí se puede ver, los selfies. Es un área que es gratuita o si quieres la famosa fotografía con Santa Claus. Por acá está. No nos podemos acercar mucho porque no te permiten que tomes fotos, pero aquí nos vamos a animar un poquito a ver a Santa Claus. Ahí está, es el área donde usted se puede tomar una fotografía, venir a platicar, enseñarles a sus niños una tradición, pues se puede decir que mundial, porque se celebra en 382 países. Los que yo sé, amigos, su amigo John Fitch 29, deseándoles a todos unas bonitas fiestas en el mes de noviembre, que es Thanksgiving, Día del Guajolote y después Navidad. Ven por tus compras, tu amigo John Fitch 29, deseando un like, una suscripción y seguiremos viendo.